Anoche nos llamaron de la alarma de que había sonado y cuando nos aproximamos al local nos encontramos con la parte de atrás del local rota donde entraron y ya es la tercera vez que nos pasa lo mismo y la misma forma como que ya pasó los límites de toda expectativa que uno puede tener y evidentemente la seguridad, seguimos sin seguridad en este lugar ¿El tercer robo en cuánto tiempo? Que va del año, creo que en menos de 3 meses Francisco, ¿qué se llevaron del local? Se llevaron, todavía estamos evaluando ahora pero las otras veces los equipos, celulares ¿Y un gran presupuesto implica esto? Sí, seguro, imaginate, los vidrios rotos, las mamparas, el desorden el miedo que uno nos genera psicológicamente a nosotros y el dueño que no quiere invertir más en esto que nos vamos a quedar sin trabajo y no hay nadie que nos contenga y nos diga que esto no va a suceder más creo que es responsabilidad de las autoridades de General Porredón que vengan y nos digan algo de lo que se puede hacer o de lo que hay que hacer para tener más seguridad en estos lugares no solamente acá, en todos lados está pasando porque todos los días se ven los noticieros que en algún lado robaron entonces uno ya vive con miedo psicológicamente esto no me lo va a pagar nadie a mí ¿Te das cuenta? porque uno vive atemorizado y yo quiero que esto de alguna manera se solucione y no hay otra porque si yo me quedo sin trabajo el intendente o el que sea no me va a dar trabajo